¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, buena chingada! ¡No hay que apague de todos! ¡Qué pinta de Dios que sí! ¡Vamos a ver, hijo! ¡Vamos a ver que no! ¡Ahí está! ¡No se vaya a Rierita de Oaxaca! ¡No se vaya chingado! ¡Se cayó de un buen animal! Así es que vamos a ver. ¡Hay que reconocer a los gigantes cuando le caeran a los toros! ¡Y hay que reconocer a un gigante cuando se cae de un cuento! ¡No! ¡A ver, ven un campo! ¡En el centro de abuelo, compadre! ¡Ahí está! ¡Venga, el aplauso fuerte ese señor para ganadero y gilante esta noche, brindándoles su retorno! ¡Fuerte! ¡Allá está el campeonato! ¡Un saludo recurrente! ¡Marcima de Reyes, el campeonato! ¡Allá está 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 el campeonato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!